Y vamos a conocer un sitio a donde Extranormal ya ha estado anteriormente. Se trata de la Fonda de San Miguel, como lo comentó mi compañera Priscila Trejo. En este sitio surgen muchas leyendas de gran interés paranormal. Es en la ciudad de Guadalajara en donde se encuentra un lugar con una infraestructura de más de 400 años, el cual a lo largo del tiempo ha ido cambiando su funcionamiento. Un sitio en donde aseguran manifestaciones paranormales han ocurrido a cualquier hora del día, conocido actualmente como la Fonda San Miguel Arcángel. Tengo una sobrina que cuando ella tenía aproximadamente entre 4 y 5 años, ella veía a un niño y ella en su inocencia decía, mamá, ¿qué está haciendo un niño golpeado aquí descalzo? Mi hermano en años anteriores, en paz descanse, le compró unos juguetitos a mi sobrina en una feria. Siempre que los dejaban aquí, amanecían movidos. Y en una ocasión se los llevó la niña y empezó a hacer dagas, a mover cosas, etc. Entonces mi hermano dijo, creo que hay algo aquí, el niño. Mi hermano le compró unos juguetitos que hasta la fecha los juguetes se encuentran aquí en honor al niño. Y ahora, después de que le dejaron los juguetes, no hubo ningún movimiento de papeles, porque no se escondían los papeles, los documentos. Era un niño muy juguetón. Es como un obsequio que se le dio a ese niño, que probablemente esté todavía jugando. Una ofrenda para él. Una ofrenda para él, así es. Esta finca, además de ser un punto de encuentro para los comensales, es también un sitio que brinda experiencias místicas al recorrerlo, ya que en el siglo pasado, aquí fue un cuartel militar y convento. La Orden de las Carmelitas Descalzas, aquí compartieron su mensaje de fe. Tiempo más tarde, estas instalaciones también fungieron como cuartel militar. Pero fue en los tiempos de la Guerra Cristera, cuando nuevamente este sitio fue centro de oración, convirtiéndose en convento, el cual hasta el año de 1975 estuvo vigente, pero dos décadas más tarde se convirtió en lo que actualmente se le conoce. Precisamente en este lugar donde estamos ahorita, hubo una muerte. Lo que no sabemos es si fue alguien que aventó a una monjita o la monjita tropezó, rodó y se mató. Que dicen que es una de las protectoras de este lugar. Gente que ha venido en busca de alimentos, aparentemente se ha llevado consigo una experiencia que jamás olvidarán. En esta mesa donde estamos nosotros, hace un tiempo, vino un cliente, solito era de otro estado de la República, y a un compañero, a un mesero, le dijo, oiga, qué concepto tan diferente y tan bonito. Y le dijo, muchas gracias, mi amor, pero cómo les permitieron que las monjas estén arriba y utilizar el patio para hacer restaurante. Entonces mi compañero se sacó un poquito de balance, y le dijo, no, dice, las monjas desde 1975 ya no están aquí, nada más es el restaurante. Dice, no, dice, allá arriba me está volteando a ver una monja. Parte de allá está una monjita viéndolo comer. Dicha fonda parece esconder hasta en el rincón menos pensado alguna anécdota o experiencia que bien pudiera avalar las manifestaciones del más allá. Es uno de los lugares como con más misticismos y leyendas, porque aquí hay personas que han escuchado el rezo del Santo Rosario, y hay personas en que les han jalado parte de su cabello o que te dan, te bajan la palanca para secarte las manos. Este es un lugar un poquito con más energía, más fuerte. Es también en la parte de arriba, en donde inclusive han hecho excavaciones, tratando de averiguar si algún metal precioso estuvo enterrado, pensando que tal vez por esta razón, manifestaciones de otro plano dimensional aquí se han suscitado. En la parte posterior de donde estamos ahorita paradas, el padre se queda así como con un escalofío y el señor se quedó callado, pero también le dijo, haga más oración, padre, póngale agua bendita más. Entonces fue una situación muy escalofriante porque él nos explicó que ahí mataron a un soldado y que fue una muerte realmente muy sangrienta. Entonces son cosas de que sabemos de que aquí hay como una combinación de energías muy fuertes, el bien, el mal y el medio mal. Entonces creo que es algo de lo que hemos tratado de hacer aquí, todos los que trabajamos en Fonda San Miguel, de hacer oraciones, purificaciones. Sin duda alguna, la Fonda San Miguel Arcángel es un sitio plagado de vivencias convertidas en energías pertenecientes a otro plano dimensional. Para Extra Normal, Priscila Trejo.